Bien, Marian. 16 de julio, día de la coronación pontificia de la Virgen de Itatí. Si quieren ver de vuelta el video o más videos de Maleta de Loco, pueden seguirme en el Instagram, maletadeloco-ok, en Facebook, Maleta de Loco, y en YouTube, Maleta de Loco. Bueno, muy bien. Nos vamos rapidito al 20 de septiembre. ¿Por qué? Porque viene el dios de la guitarra, Slow Hand, Eric Clapton, vuelve a la Argentina este 20 de septiembre en el Estadio Vélez Arfiel. Esta noticia ya la veníamos comentando hace varios programas, pero la novedad por estos días es el telonero. ¿Quién va a abrir el show, este show de Eric Clapton? David Lebon. A ver, para ubicarnos, creo que todo el mundo lo conoce. Si alguien no conoce a David Lebon, simplemente con esta canción, quiero ver, quiero entrar. Ay, qué lindo. Bueno, seminare. ¿Quién canta esa canción? David Lebon en su grupo, Seru Girard, y tantos otros éxitos. Un gran guitarrista, un tipo comparable a Clapton. Primero guitarrista, después cantante, si se quiere decir de alguna forma. Un tipo que esperó 35 años para ser telonero, porque era el telonero original que iba a tocar antes de Clapton en el año 1990 en la cancha de River. Por un desacuerdo entre managers de ambos artistas, no pudo estar en aquel 1990, en esa primera visita de Eric Clapton a la Argentina. Ahora sí, después de 35 años, lo vas a poder ver. Ah, David Lebon, Gary Clay Jr. y después Eric Clapton en la cancha de Liniers, en el estadio de Vélez-Arfield. ¿Cómo hacés para conseguir las entradas? En LivePass, livepass.com.ar. No te pierdas este show de Eric Clapton en la Argentina. Bien, Mariana, no perderse. Vos no te pierdas si estás buscando capacitarte. Bueno, IAP es una de las propuestas que tenemos para vos, sobre todo si buscas capacitarte en el mundo de la peluquería, de la belleza, de la estética. Lo encontrás en Corrientes, en La Rioja 841, o búscalos en sus redes, arroba y app Corrientes. Bueno, hasta acá llegamos el día de hoy. Nuestros muebles son de La Calandria Mueblería, que lo encontrás en Corrientes y en Chaco. Nos volvemos a encontrar el día de mañana a partir de las 15 horas. Sigan disfrutando esta linda tarde. Gracias por acompañarnos. Chau, chau.